Cuando veo llegar a Nini, ya no puedo dejar de reír Le pregunto por qué y me dice vivir, es reírse de vos y de mí Cuando tomo del brazo a Nini, suelta el aire un perfume a jazmín Las estatuas desarman su sueño sin fin, los payasos tocan el violín Cuando salgo a pasear con Nini, pasa un gordo en monopatí Soy un niño, me grita y le digo que sí, un pelado tira el peluquín Cuando veo llegar a Nini, me parece... Buenas noches, queridos televidentes ¿Cómo están ustedes? Les comento que el programa que vamos a compartir en minutos nomás Está lleno de invitaciones, de muy buenas invitaciones Y también notas de interés general Y notas que nos van a hacer pensar el vivir mejor Para una mejor calidad de vida, para estar mejor en el salón En el lugar o en la quinta, que ya que estoy diciendo quinta Tengo que decirles, para estar en ese lugar y en otros también Una quinta para despedir el año, para estar entre amigos Con un parque sensacional y una pileta impecable Ese lugar se llama La Chacra Es una quinta para fiestas y reuniones Que las características y la dirección de la quinta Nos va a decir Gustavo Tilo, que aprovecho para saludarlo Hola Guti, ¿cómo estás? ¿Qué tal Nini? Buenas noches La Chacra está ubicada en Ramón Hernández, 1331 Y pueden comunicarse al 15464-3107 Bueno, yo les tengo que decir que hay una promoción muy especial Para las escuelas de danza y los institutos Donde hacen deporte, hacen lindas estructuras Para mirar y para estar en línea Hay una promoción muy especial para las contrataciones Seguramente que Gustavo les recuerda el número ¿Cómo no? 4, 4, 2, 5, 6, 0, 1, o 15, 4, 64, 31, 0, 7 Bueno, dejé la venta para el final de la presentación Diciéndoles que el pelo me lo arregló Oscar Olmedo Maquillaje de Gisela Barcheta Y esto que es lo último que hay en colores Y en estructuras también Para que ustedes sepan todo lo que se usa GH Confecciones que está en General Paz 109 Tiene esto y muchísimos, muchísimos más atuendos de la temporada Los zapatos son de Calzados París Y el amor mío para todos ustedes Voy a probar Todo el mundo ya comenta lo que es este festival Pampa Que significa una unión de todos los junineses Que vamos a estar con cosas Yo tengo el alma de gorda Con cosas ricas Con cosas lindas Con artesanía Y todo lo que puede resultar agradable a los ojos Así que siempre queremos tener en el programa Hasta el día del festival A alguien que esté trabajando precisamente por esto Por Pampa Gracias Guti Comentanos algo más Cómo están trabajando Qué están haciendo Gracias a Bonini por la convocatoria Bueno, esta es una propuesta En conjunto Desde la Cámara Hotelera y Gastronómica Junto con la Sociedad Rural de Junín Y el Gobierno de Junín Donde es algo único Que se va a hacer por primera vez En la historia de Junín Con cocineros confirmados Desde la talla de Jimena Monteverde Paco Almeida Pablo Martín Víctor García Que es del Gordo Cocina Y nuestra estrella local Que es Pablo Remaggi Donde va a haber Es un festival El 16 y 17 de noviembre En el predio de la Sociedad Rural de Junín Desde las 12 del mediodía A las 12 de la noche Con una entrada Que va a salir 100 pesos Donde se les va a otorgar una ficha Y van a poder cambiar esa ficha Dentro del mismo festival Por una consumición Por una consumición de comida O donarla a una institución Sin fines de lucro Que va a estar dentro del evento Realmente estamos muy contentos Muy conformes El clima va a acompañar Y ya a partir del sábado y domingo Previo van a estar Las carpas Del evento Instaladas Donde es un trabajo Mancomunado De un equipo de trabajo Con Desde la cámara hotelera De más de Más de 15 personas Y Es un Un festival Desde Junín Para toda la región Donde Se posiciona Muy conformes Con la respuesta Del público Donde la gente En Instagram El festival Ya tiene más de 2000 Seguidores Y bueno Gracias a vos Por la difusión Y desde ya Estás invitada Ay bueno Muchas gracias Muchas gracias Guti Vamos a esperar El miércoles que viene Que vengan Alguien De acá Del festival Pampa Para seguir invitando Seguimos en el programa Guti Sin y ni Invitamos a los televidentes A que participen De los sorteos De fin de año 4 4 24 7 7 7 O 15 4 55 19 42 Amigos todos Muy buenas noches Gustavo Habrás que llamar Esta noche ¿Por qué? Buenas noches Caño Claro que sí Hay muchos regalos Y además Estamos participando Por el sorteo De navidad Comuníquese con nosotros Al 4 4 24 7 7 7 O al 15 4 55 19 42 ¿Qué tenemos Para el espectáculo? Hay para entretenerse Y mucho Estrena tu cine Doctor Sueño Saga de terror Especial para adolescentes Y quedó el proyecto Géminis Guasón Maléfica dueña del mal Los locos Adams Tenemos Estamos en Wonders Mañana Ladies Night El viernes El viernes En el sindicato empleado Comercio A las 20 horas Las cuenteras de la esquina Festejan sus 15 años En el conservatorio Juan Pérez Cruz A las 19 horas A las 19 horas Concierto de guitarras Con los profesores Carlos Fernández Adolfo Falcón Cristian Guerrero Y Manuel Oviedo En el teatro de la ranchería A las 21 horas Midachi En el patio de Carlos Nueva Peña En Junín Peña en patio de tierra En Arquímedes En Arquímedes 1720 Con grandes artistas De la ciudad En Picasso Mario Gigante Y amigos En la Casa de la Cultura A medianoche Fusilados por la Cruz Roja Roquero ¿Será nuevo? Y sí No creo que toquen folclore En la Casa Dante Balestro Casa de la Cultura José Luis Maggi Dirigido por Horacio Jauregui Hace su personaje Eric Sati Además Se acompaña en el piano José Luis Noviembre 16 y 17 Se presenta En la Sociedad Rural El Festival Gastronómico Pampa 2019 Que ya hemos anunciado Profusamente No se lo pierda Prácticamente gratuito Porque Lo que usted gasta En entrada Que son 100 pesos Después Se lo devuelve en mercadería En el Teatro de la Ranchería A las 21 a 30 horas Orquesta típica La Padula Y el Ballet Junta Brava En la Casa de Dante Balestro Repite José Luis Maggi Y su personaje Eric Sati En la Casa de la Cultura A las 24 horas Almanecer Y Rockestein Gustavo Serán rockeros El domingo A las 17 horas En Aleni Paso El Callejero de Seguidores Donde actuarán ellos Jorge Sánchez Alberto Ipsaler Y Héctor Córdoba En la Plaza 25 de Mayo A las 17 horas Milonga Callejera Organizada por Marcela Campos Y Daniel Urocevich Espero que no llueve El sábado y domingo En la Casa de la Cultura A medianoche De Salers ¿Serán rockeros Gustavo? Es un dúo de rock El 17 y el 18 Domingo y Lunas El Lunas es feriado La Escuela de Teatro Gilberto Mesa Presenta en el Teatro De la Ranchería A partir de las 21 horas Noches de Danza Teatro Y Expresión Corporal El próximo martes El próximo martes En cualquiera de estos espectáculos Nos vamos a encontrar Claudio Tengo algo Pasa lo que pueda La charla Muy entretenida Y muy bien dosificada De Héctor Rillo Con acompañantes La Peña Banto de Sol Que se nos van Al Precojín Cordobés Papel Nonos En su gran En su gran fiesta Que estuvieron en el Fuente del Milenio Bailando el Pericón Y ahí los tenemos La Peña Seguidores del Atardecer El Recuerdo del Viejo Zaguán Y en la última peña Está el reencuentro dúo Que se está perfilando Muy interesante En nuestra ciudad Adelante Claudio Es todo tuyo Tan buena como fuiste Por amor Fue lo que empezó a la vez Lo que después Dejó de ser Lo que al final Por culpa de un adiós Fue noche amarga Del corazón Amor Fuiste bien Como su pobre corazón Amor Reguero Sin No Casi Vido De amor Y De ti De la carrera Pasando Sur Entre noches Yo Tanto Por La Flora Sur ¿Cuántos compases Se hace esta figura? Hasta que el bastonero canta la próxima figura Que es un molinete con el compañero ¿Cómo se hace el molinete? Le ofrecemos la mano derecha Al compañero que tenemos al lado Vamos Le damos la mano derecha Un saludo Y así como estamos Comenzamos Con el paso de vals A molinetear Es decir A recorrer en forma circular De esta forma Uno Con el sol Se me aclaran Todas las huellas Y a la noche Tus ojos Me ponen Estrellas A la huella A la huella Dame la mano Serenita Mi negra Seguí bailando A la huella A la huella Dame los dedos Mientras miro tus ojos Que son mi cielo Otra La 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 Para la, la 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 Y a la la, la 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 Y a la 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 Y a la la Y a la leando Bajito Sigo Tu huella ¡Bien! 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 El aplauso de música y de voces nos ha cogido con la mejor buena voluntad. Gracias a todos ellos por permitirnos que el viejo Zaguayo tenga un año más de vigencia. ¡Bien! 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 Tristeza me da el ceibal, sangrando sobre el verano Si parece los hermanos, en el modo de llorar Ya mi canto se me va, aguasarrito del río Mientras sigo mi destino, remontando el Paraná Río arriba, río va, contra la oscura corriente Agua y sol sobre mi puente, agua y sol le lo hará En Pinturerías Imperial, pinturas para interior y exterior, espacio Imperial, pinturerías confiables Benito de Miguel y Almirante Brown, Roque Sáenz Peña y Catering, Ramón Hernández 1331, consultas o contrataciones 44 25 601 o 15 46 43 107 La Chacra Botonera Junín, todo para la costura y el tejido En su nueva casa, derribada vía 190 Botonera Junín, 20 años juntos Escuela de Danzas Lirolay, Belgrano 1281 Profesora Marcela Campos Danzas clásicas, folclóricas, malambo, bombo, zumba, latino, flamenco y aeróbica infantil Informes al 15 4 70 62 49 Full Wash, lavandería profesional Lavado y secado, servicio de planchado Alem 68, teléfono 4 44 70 09 Retiros a domicilio sin cargo Auspicia, Grupo La Pequeña Familia Más de 20 años de trayectoria Clínica propia y planes de salud a medida La Pequeña Familia es excelencia médica Alta complejidad y calidez humana al servicio de la salud www.grupolpf.com.ar ¿Perdés el cabello? Existe una solución Instituto SEAR Pedí tu primera consulta sin cargo Come delicioso y saludable Sabia Naturaleza Productos integrales y orgánicos Productos aptos para veganos Celíacos y diabéticos Frutos secos y mucho más Envíos a domicilio Sabia Naturaleza Belgrano 95 2, 3, 6, 4, 7, 23, 8, 5, 5 2, 3, 6, 4, 7, 23, 8, 5, 5 Salud Bar de Vinos y Café Comidas Vinoteca Reservas 2, 3, 6, 4, 67, 62, 74 Salud Colón Esquina Belgrano Bueno, con Bruno Tridone Que es el atleta que me está acompañando en este momento Tenemos una gran emoción Porque hizo lo posible y logró representar muy bien a Junín en una carrera Es atleta y nos va a decir cómo entrena, con cuántos minutos hizo la carrera y que ganó A ver, repito Bueno, yo entreno cuando salgo de la escuela Estoy en una escuela doble turno, en el industrial Cuando salgo de la escuela me voy a entrenar Entreno casi todos los días de la semana Y la carrera la gané con 4, 44, 1,500 con obstáculos 4, 44 son los minutos Sí ¿En una extensión de cuántos? De 1,500 metros Que corrió en esa forma He escuchado una cosa, Bruno ¿Te sentiste contento participando de esa competencia? Contame algo de lo que vos tengas ganas de hablar Sí, me sentí contento, un poco triste porque no pude bajar la marca Es algo un poco frustrante Entrenar casi todo el año y no poder bajar la marca Pero bueno, fue una carrera dura porque hubo mucho viento Pero dentro de todo fue divertido Porque nos conocemos entre todos los que corremos de todas las provincias Y se hace más llevadero ¿Y entonces vos a cuánto querías bajar tu ritmo? Bajar los 4, 40 ¿Vos ya habías corrido con 4, 40? 4, 41 Y bueno, bajaste 1 No, subí 3 Claro, porque yo quería bajar de 4, 40 Mi marca era 4, 41 Pero hice 4, 44 en la carrera 3 segundos más, diré Sí, bueno, 44 Pero yo no había escuchado que me dijo 44 Sumarse con los dedos Escuchaba una cosa, Brunito ¿Y qué régimen de comida hacés? ¿Cómo te cuidás? Sos flaco, sos hermoso Como bastante variado Intento evitar lo que es frito A veces como, sí, pero En comerme 6 milanesas me como 2 Intento comer variado Bueno, ¿y de dulce nada? Sí No, dulce no Ah, estarías contento con el doctor Que dijo que es muy importante no tener tanto dulce Y salado tampoco Salado no como con sal Como sin sal Ay, pero sos tan austero en la comida Increíble Escuchá, Bruno Entonces te entrenás después que salís del industrial ¿Y cuánto tiempo corres? ¿Cuánto tiempo te entrenás? Sí, según lo que me ve mi entrenador El tiempo que me lleva ¿Tenés entrenador? Sí ¿Quién es tu entrenador? Gerardo González Ah Y entonces Él te dice ¿Cuánto tiempo tenés que entrenar? No, vamos a ponerle medas pasadas O trote Y según en cuánto tarden a hacerlo Es lo que me lleva en el entrenamiento Ah, que vendría a ser más o menos cuánto Una Una hora, dos horas casi Bueno, en realidad Esta nota tendrías que haberte dicho Gustavo Que es el que corre Y está por Estar en una carrera Pero bueno Vamos a decir que La carrera ¿Vas a correr la carrera de la mitad? Sí, la voy a correr Ah, bueno, nos vamos a cruzar entonces Seguro ¿Viste? ¿Preguntarle alguna otra cosa? No, no, bueno Ya más o menos Objetivos Futuras carreras Que tengas en mente ¿Qué te gustaría participar? La amistad Y me gustaría participar El año que viene En los Juegos Nacional Evita Ah Bien, bien, bien Bien, buenísimo Bueno, buenísimo Hay que entrenar entonces Sí Y tratar de bajar esa marca, ¿no? 4 4.40 Bien Mucho, Lili Está bien Lunito Muchas gracias Un aplauso Para mí es una chica Gracias No, gracias Gracias, ¿eh? Y ahora invitamos a los televidentes Niña que se comuniquen Y participen del sorteo Llamando al 4 4 24 777 O al 15 4 55 19 42 Bueno, seguimos en el programa Bueno, seguimos en el programa Estuvimos en el club de los abuelos En el festejo del viejo Saguan Y vimos bailar a una parejita Ella es Catalina Él es Agustín Son muy jovencitos No los habíamos visto Nos gustaron Fueron muy aplaudidos Y entonces Resultado Acá los tenemos en Magazine Para que lo conozca más Toda la ciudad Agustín Por el mayor vamos a empezar ¿Cuánto hace que bailan? ¿Mucho? Yo hace que bailo aproximadamente Un año y medio Ah, ¿sí? Un año y medio ¿Y ya llegaste hasta ahí? Uh, hay futuro, ¿eh? Sí, metiéndole, ensayando mucho Como siempre Ensayándole, metiéndole mucho Y el profesor que tengo O sea, el profesor yo creo que es Lo que hace a uno ¿Qué sé yo? El profesor mío es Francisco Que es mi primo Que bueno, ella baila Digamos, estuvo en Europa Estuvo Baila bastante ¿Y se retiró? ¿O sigue bailando? No, no, sigue bailando Él está viviendo en Buenos Aires Ajá Se fue a vivir a Buenos Aires Cuando venga, traelo Dale Así nos enseña todo Después acá ¿Cómo no? Sí, un profesorazo ¿Vos hace mucho que baila? ¿O menos que él? Yo hace meses ¿Ah, sí? Seis meses más o menos Tiene más futuro que vos Me ha costado, la verdad Aprender la danza esta Y a tu edad ¿Cómo te gusta el tango? ¿No sos rockera? ¿Rapera? ¿Nada de eso? No Pero no El tango es como Una danza muy Muy dentro, ¿sabes? Una danza que no se lleva tanto En unidades Así como las nuestras Pero es una danza hermosa ¿Estuvieron en los Juegos Narenses? Fuimos a competir a los Juegos Narenses, sí Bueno, los Juegos Narenses es una tremenda experiencia Que todos de jóvenes Bueno, no vinimos con la de oro Ni con algún podía Pero quedamos cuartos O sea, quedamos ahí Le faltó un pasito Le faltó un pasito El año que viene El año que viene llegamos Faltó un pasito Por ahí saltamos otro también ¿Y qué nos van a bailar esta noche? La comparsita Juan D'Arienzo Un gran clásico No puede faltar Y Disardi Y a la gran muñeca Pero totalmente diferentes Primero el tango saltarín, bailarín rápido Y después el romántico, el elegante El grasa y el elegante Muy bien que no te oigan los hinchas de Arienzo ¿Y qué tal la compañera? ¿Dónde se luce más? ¿En cuál de los dos? Yo creo que en Juan D'Arienzo es más de ella Ya lo vamos a decidir nosotros Adelante chicos Adelante chicos Adelante chicos Adelante chicos ¡Gracias! 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 Y ahora, desde el año 2004 que estamos trabajando, narración social, ya se viene el cierre del año. Hemos estado en muchos lugares, más o menos cantidad de niños, ya la va a contar Estela. Feria de libro, bibliotecas, bueno, como vamos siempre en un lugar penitenciario, escuelas de toda clase, en la zona. Bueno, y ahora que Estela te cuente qué pasó con el reconocimiento. Sí, me gusta para mencionar este reconocimiento es que cuando llegó, nos pusimos a hacer la cuenta de todas las presentaciones que hicimos este año. Y calculamos que contamos para más o menos 6.000 alumnos de escuelas públicas de todos los niveles en lo que va del año. No es poco. No son pocos 15 años y no es poco que nos hayan oído tantos chicos. Y justamente el consejo... Y en las ferias es importante. En las ferias, sí. En ferias acá y en otras ciudades, en Rojas. Estuvimos en Pinto, en Ferré, en Ascensión, en muchas localidades. Y recibimos, nombraron, declararon nuestra labor como de interés municipal, de interés educativo y de interés cultural. Y eso salió por unanimidad de todos los bloques del Consejo Deliberante, es decir, los representantes del pueblo de Junín. Así que es un honor que no nos cabe en el pecho de la alegría. Y además es un lindo regalo, con moño y todo, para los 15 años. Totalmente, sí. Y yo pensaba también en reconocimiento del trabajo de las compañeras, porque nosotras dos somos coordinadoras desde que el grupo empezó. Pero hay otro montón de gente que está siempre trabajando, está siempre dispuesta, disponible, en el caso de Kiki y las demás compañías, de todas, para ir a donde nos llaman. Y eso implica tiempo, ganas, esfuerzo. Y mucha ganas de preparar y de dar. Y bueno, somos felices haciendo esto que hacemos, ¿no? Y se nos nota, yo creo, porque en esa ida y vuelta con el grupo, con el público que nos escucha, de todas las edades, y que nos hace felices a nosotros y tratamos de que las personas que nos escuchan también sean felices. Y bueno, eso es una felicidad para todos, ¿no? Para el año que viene, que yo ya estoy programando este año, para el año que viene, quiero por lo menos una vez por mes una cuentera acá. Vamos a ver. Así que ya, ya, ya. Dale, cerramos contrato, Nini. Les digo con tiempo para que vayan organizándose. Dale. Quiero una vez por mes a las cuenteras de la esquina. Y vendremos peinadas, ¿no? Bueno, cosas tan difíciles no podemos prometer. Si viene el cierre, ¿contá el cierre, Estelita? El cierre. El próximo viernes, 15, a las 20 horas, en el auditorio del Sindicato de Empleados de Comercio, que es Saavedra 77, vamos a estar haciendo un espectáculo con el que vamos a cerrar formalmente el año. Después vamos a seguir contando, pero hacemos un cierre formal y le pusimos como nombre a la luz del velador. Porque ahí hay un juego con que realmente muchas veces nosotros estamos solas en nuestras casas, frente al libro, buscando qué es lo mejor para llevar, para contar a las distintas personas, a los distintos lugares. Entonces ahí es como un poco la cocina del cuento, es ahí, a la luz del velador. Así como se comparte alrededor del fuego, la cocina es en casitas. Para ir cerrando, si querés, le digo lo último para cerrar, que también entre los tiempos de la dedicación que nosotros hacemos, el trabajo, también hay tiempos de capacitación. Y tanto nosotras como las demás compañeras, siempre buscamos, sí, sí, este año tuvimos el narrador José Luis Gallego, y ahora vamos a hacer un taller pronto con una chica que es actriz y directora de teatro, o sea que hay capacitación también, que también es tiempo y esfuerzo. ¡Qué lindo! Así que bueno, gracias por el espacio de poder contar siempre lo que estamos haciendo. Gracias, Lili. Hermoso, hermoso. Y gracias a ustedes. Un aplauso por los 15 años a las conteras. Habría que ponerle el feliz cumpleaños de música de fondo. Estelita, hace años que yo te escucho y nosotros te agradecemos todo lo que haces a las 12. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, Lili, invitamos a los televidentes a que participen de los sorteos, llamándonos al 4424-777 o al 15455-1942. Otra de las cosas interesantes que tiene Magazine es que, aprendemos y aprendemos todos. Tenemos acá a Lula, Lula Alegre, ella es instructora, ¿de qué? De stromba y zumba. ¿Qué te parece? Zumba. Ah, viva bailar el sábado, zumba. Sí, pero nosotros no bailamos. ¿Ah, no? Es un entrenamiento, sí, de alta intensidad, que vamos al compás de la música, pero acá no movemos las caderas. ¿Ah, no? No, combinamos todos los ejercicios de funcional, sentadillas, estocadas, planchas, flexiones de brazos con las artes marciales, patadas, golpes. No, esperá, no apuntes por este lado. No, no, no. Golpes y hacen un entrenamiento completo para todo el cuerpo, trabajando las diferentes capacidades como la resistencia, la coordinación, equilibrio, flexibilidad, la fuerza. Y eso, ¿para qué sirve? Sirve, para tonificar los músculos, estar activo, mantenerse bien activo, calidad de vida, salud. Hay gente que quiere perder peso, también. Como todo, actividad cardiovascular, es muy importante mantenerse activo. ¿Sí? Mirá todo el material que tenés ahí. Tratamos todo para ir. Bueno, hay un evento. Hay un evento, el super evento del año 2019 para cerrar este año. Va a ser este sábado, los invitamos a todos. El sábado 16, 13.30, empieza la acreditación en el complejo San Martín de nuestra ciudad. A las 14 horas empieza la acreditación. Al costado de la avenida circunvalación, ya lo conocen. Sí, sí, ya lo conocen. Y, nada, esperamos mucha convocatoria porque tenemos más de 20 instructores que vienen de la zona, no solo para la gente de acá de Junín, sino que vienen 20 instructores de la capital, Orien, Anderson, Bedia, Ascensión, Chacabuco, Benito Juárez, Olavarría. Bueno, y... No tanto en la región, Benito Juárez, Olavarría, ya están lejos. Sí, 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 se vienen todos para acá. ¿Y ahora qué es lo que van a hacer? Una especie de ejemplo. Vamos, sí, vamos a hacer un poquito para que la gente, si está en la casa, pueda hacer desde la casa también con nosotros. Y, bueno, y conozca un poquito de este programa, esta disciplina nueva, que hace muy poquito que está en el mercado. Y realmente está llegando a Junín, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y, además, tenés tu estudio, tenés tus alumnos, etcétera, etcétera. Estoy trabajando en el anexo del Club Social. Anotando, Claudio, por favor, ya sabes. Anexo del Club Social, estoy todos los días, ahí tenés dos clases diarias, así que pueden elegir el día y el horario que... ¿Quiénes te acompañan hoy? Te acompañan... Vanina, Sobrero, Alejandro Cerrado. Muy bien, y lo mejor es verlos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya volverá mi compañero Ezequiel que se ha tomado sus vacaciones, pero acá seguimos firmes. Sarmiento ganó, así que los hinchas no me van a matar, como dijimos la semana pasada. Sí, yo vaticinamos el triunfo. 3 a 1 ante Quilmes en un partido que fue bastante incómodo para Sarmiento a lo largo de los primeros 45 minutos. La verdad que el equipo de Iván Delfino no lo tuvo nada fácil durante la primera mitad. Pero bueno, fue un partido que parecía bastante cerrado hasta que se abrió el marcador. Contrario para Sarmiento, empezó perdiendo 1 a 0. Pero bueno, después nada más que Mañín puede explicar el 3 a 1 del resultado final que lo deja Sarmiento. Da lejos a 4 puntos está de San Martín de Tucumán, el líder de la zona 2 o zona B. Pero queda con 23 puntos y en una posición bastante cómoda para poder pelear por el ascenso. Este sábado, desde las 7 y 10 de la tarde, va a visitar a Rafaela, Atlético Rafaela, en Rafaela Valga la Redundancia. Vamos a hablar un poco de básquet también, porque el otro día estuvimos en la cancha de ciclista Nini. Cayó ciclista, lamentablemente, 81 a 76 ante estudiantes de la barría. Que es el gran candidato a ascender a la primera división del básquet argentino. Y ciclista yo creo que ha hecho un buen partido, dentro de todo, a comparación del que había sido una semana antes. Que cayó 90 a 74 en Olavarría, ante estudiantes. Ahora pudo emparejar el resultado. Y durante el primer tiempo, todo parecía indicar que ciclista iba a quedarse con el partido. Luego, tal vez, el cansancio físico y la superioridad técnica, también es cierto, de los jugadores de estudiantes de Olavarría. También es cierto que cuenta con un presupuesto muchísimo mayor. Bueno, entre ellos Owens, el americano, que redondeó una actuación fenomenal con 23 puntos. Que fue una de las claves de la victoria de estudiantes de Olavarría. Pero bueno, ciclista arrancó bastante mal en este torneo, es cierto. Pero es uno de los equipos que cuenta con menor presupuesto. Y esperemos que pueda remontar. Sobre salmiento, ya dijimos, quedó con 23 puntos. Escolta de San Martín de Tucumán, en la zona 2. Y visitará a Rafaela este sábado desde las 7 y 10. Nosotros nos encontramos, por nuestra parte, el próximo miércoles. Esperemos que con triunfos de los equipos junienses y con mi compañero Ezequiel de nuevo. Un abrazo para todos y nos vemos. Bueno, y nosotros estamos chochos de la vida. En Junín se va a hacer la primera reunión gastronómica para Junín y la zona programada de la mejor manera. Y precisamente para los últimos detalles que queremos saber, está esta niña que va a decir su nombre, que es de la Cámara Hotelera. Exactamente. Mi nombre es Yael, soy parte de la Cámara Hotelera y Gastronómica y soy la dueña de Vicenta. Voy a ir con un stand también al Festival Pampa. ¿Va a ser así de colorido como es Vicenta? Sí, obvio. Sí, tiene que tener un poco. ¿Qué cosas va a tener esto? El stand va a tener waffles, dulces y salados, algo de pasta, limonadas y, bueno, algunas cosas dulces. ¿Y cómo lo vas a arreglar? No sé todavía. Porque como estoy en la organización del festival, es como que hasta el último momento estoy en eso. Pero ya pusieron las carpas. Sí, sí, ya está casi todo puesto. Eso ya sé porque yo estuve por ahí. Ah, sí. ¿Y cómo lo viste? Hermoso, hermoso. Bueno, comentanos por ahí lo que va a ser el sábado y el domingo. Perfecto. Sintonizamos las... El evento arranca a las 12 del mediodía, es con entrada, sale 100 pesos, con los que te damos la entrada y una ficha. Y esa ficha se cambia dentro del evento por lo que quieras de las actividades que hay dentro del evento. Puede ser por algo de la gastronomía, tenemos un mercadito emprendedor donde hay 10 emprendedoras de Junín. Si no en el sector de productores, no sé, te gustó un dulce de leche y te sale 300 pesos, bueno, tenés 100 pesos en la ficha y pagás la diferencia. La idea es que sea canjeable. Y después tenés una amplia variedad gastronómica, desde cosas dulces. Va a estar hermoso, papá, va a estar divino. Yo tengo una ansiedad para que llegue el día. Yo también. Vas a tener desde cosas dulces hasta sushi, por ejemplo. La variedad es muy amplia, la idea es que los platos sean tirando a chicos y a un precio súper económico para que la gente pueda probar dos o tres cosas al mismo tiempo, en el mismo día. Y tenemos propuestas gastronómicas, música de bandas locales, artistas locales. Tenemos dos, los cierres los hace Silvina Moreno, que es de Buenos Aires, y Miselaños, que también son de allá. Que son chicas que están muy en auge en redes sociales y por ahí apuntan más a la juventud. Y durante el día tenemos clases de cocina con Jimena Monteverde. Esa está el sábado. Jimena está el sábado. Sí, Jimena, Pablito Martín y Paco Almeida están el sábado. Y el domingo tenemos a Pablo Remaggi, que es de acá de Junín. A El Gordo Cocina, que es un Instagramer, que está mucho en Instagram. Me hace unos platos y nos va a enseñar a cómo sacarle una buena foto a un plato de comida para los que nos dedicamos a eso, que está bueno. Y después tenemos a Juan Ferrara, que es de Cocineros Argentinos, que es la última clase. Va a estar hermoso, hermoso, hermoso. Va a estar bueno y una apuesta. Que vayan a invitar, invitar, invitar. Sábado de 12 del mediodía, 12 de la noche o hasta que se vaya el último, vamos a estar para ofrecerles cosas ricas. Hay cerveza, hay tragos, hay vermutería, de todo. Bastante completo. Y Vicenta va a ser muy visitada. Sí, espero. Espero, espero. Seguro que sí. Muchas gracias. Suerte y nos vemos en el predio. Nos vemos. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos en este momento compartiendo ustedes y nosotros dentro del estudio las chicas que nos vienen a hacer una invitación del complejo no solamente Beto Mesa que conocemos sino que se llama Gilberto Mesa, que es la Escuela de Teatro. Así que chicas, nos dicen todo lo que tienen para comentarnos. Sí, vinimos a invitarlos porque el 17 y el 18 de noviembre a las 21 horas en el Teatro de la Ranchería se presentarán intérpretes de la Escuela de Teatro, va a haber obras de teatro y va a haber producciones de danza, de expresión corporal. ¡Qué lindo! ¿Y ya tienen todo el programa ordenado? ¿Ya tienen decidido todo lo que se va a representar en la ranchería? Sí, en los dos días va a haber, en principio, obras de teatro y vamos a continuar con la expresión corporal danza. 21 horas no es un programa muy largo, pero es muy dinámico. ¡Qué lindo! Los dos días son propuestas diferentes, propuestas renovadas, es decir, que no hay repetición y bueno, vamos a... Son diferentes los dos días. Son diferentes los dos días. El domingo y el lunes va a haber obras distintas. Y ahí vamos a tener el trabajo de muchas docentes de la escuela, como Edith, Corina Marcat, María Luisa Fernández, entre otras. Eugenia Alvear. Eugenia Alvear. También va a haber producciones de estudiantes. ¡Ay, qué lindo! Sí, va a haber producciones que dirigen estudiantes, que son parte de ciertas cátedras. Así que va a haber... Muy entretenido va a ser. Sí, una interesante propuesta dinámica. Está bien, está bien. Bueno, ¿por qué no decimos nuevamente la hora, el lugar y el día? 17 y 18 de noviembre, 21 horas en el Teatro de la Ranchería. ¿La entrada tiene algún bono o contribución o no? Sí, tenemos las entradas anticipadas a la venta en la Escuela de Teatro, que es Mayor López 73, con un costo de 100 pesos y en Puerta 200. En la ranchería, digamos, el mismo día. Sí. O el sábado o el domingo. O el sábado o el domingo. Bueno, listo. Muchas gracias, querida. Muchas gracias a vos también. Y suerte, seguramente, que nos vamos a encontrar. En este caso, estamos musicalmente hablando porque tenemos una muy linda invitación a nivel del Conservatorio Pérez Cruz, que está también este encuentro dentro de los 40 años del Conservatorio. Sí, ¿no? Dos invitaciones, en realidad, Nini. Como todo el público sabe, el Conservatorio está celebrando su 40 aniversario. Y una manera de hacerlo es evocar con algunos conciertos los primeros instrumentos que se enseñaron en el Conservatorio. Y la guitarra siempre fue un instrumento líder. De manera tal que este año le he pedido a cuatro de nuestros profesores más notables de guitarra la conformación de un cuarteto que se va a presentar este viernes 15 a las 19 horas en nuestro auditorio con un repertorio realmente variado y muy significativo. ¿A qué hora, Martín? ¿Qué me perdí? El viernes 15 a las 19 horas. A las 19 horas. Y bueno, y de esa manera vamos a, de alguna manera, como te decía, evocar uno de los primeros instrumentos que tuvo el Conservatorio, que es la guitarra. Y el martes 19 de noviembre, también a las 19 horas, pero en el Consejo Deliberante, en el Salón Rojo, que está preciosísimo, lo han renovado recientemente, vamos a celebrar, como todos los años, el Día de la Música, evocando a esa Santa Cecilia, a esa mártir que sometida al dolor en vez de sufrir cantaba y que a partir de esa mística se convirtió en la patrona de los músicos y así es como se celebra todos los 22 de noviembre el Día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Nosotros vamos a celebrar el martes 19 a las 19 horas un concierto. ¿En el Conservatorio? No, en el Consejo Deliberante, en el Salón Rojo. El de guitarras, que es el 15 a las 19, es en el Conservatorio. Y el martes 19, que es el de la orquesta académica y nuestro ensamble de tango, celebramos una anticipada del Día de la Música, con entrada, por supuesto, libre y gratuita, para lo que toda la comunidad está más que invitada. Fantástico. Entonces, ese día, el último de las invitaciones en el Consejo Deliberante. Consejo Deliberante, el primer piso de la municipalidad, Salón Rojo, insisto, recientemente renovado y es un concierto que organizamos en conjunto con la Municipalidad de Junín. Creo que hay ascensores. Hay ascensor y hay escalera. Para que la gente no tenga problemas en las escaleras, está el ascensor. Muy buen detalle, porque más de una vez es lo que hace que algunas personas, por ahí con cierta dificultad, no vayan justamente por desconocer esa alternativa. Pero por suerte, eso está resuelto. Está resuelto. Martín, yo suerte como siempre. Un beso a Lola y al pequeñín. Muchas gracias. Seguimos en el programa. Sí, ni invitando a los televidentes a que participen de los sorteos habituales y además sumen chances para el sorteo de fin de año, que ya se viene, ¿eh? 4-4-24-7-7-7 o 15-4-5-5-1-9-4-2. ¡Adiós! 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 Bueno, llegamos al final del programa. Deseamos mucha suerte a toda la gente que llamó para estar participando, en este caso, del regalo, del sorteo navideño, que vamos a hacer algo muy, muy hermoso para que ustedes tengan un lindo recuerdo. Y ahora hacemos los sorteos del día, ¿no? Exactamente, Nini, recordando a todos los no ganadores que pasan a esa final por el sorteo de fin de año, ¿eh? Ahora regalamos un obsequio de Panadería La Victoria, de Rivadavia, 365. Vamos con Adela, de Juámez Justo. Muy bien, una pizza de Don Ramón. Para mí. Romina Ordóñez, de Rojas Espeña. Bien, ahora una docena de empanadas de Don Ramón, de Intendente de la Solda, 263. Arangélica, de Calle Chile. Una cena en la casona del Ciambre Casero, Nini, de Agustín Roca. Alejandro Manila, de Avenida Alvear. Bien, y finalmente una caja de vino de distribuidora, americanos. Para Raúl, de Calle Francia. Muy bien. Hemos terminado. La despedida. Gracias, gracias como todos los miércoles, como todos los jueves. Nos reencontramos la semana que viene. Y en cualquiera de los... Mira que anunciamos espectáculos y presentaciones. Sí, muchísimos. Yo voy a Strong by Zumba. ¿Cómo va? ¡Ah! 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 Muy bien. Yo les tengo que comunicar que Kiki no está en este momento porque vino su hija de España para visitarlos y visitarnos a nosotros también. Le damos la bienvenida a Lucila. Que tenga muy buenos días, tardes y noches. con toda su familia y con nosotros también que la saludamos en este medio. Para ustedes, queridos compañeros de trabajo, nuestro equipo que es el mejor, lo reitero, porque es así, no se piñen, pero son los mejores. Y les digo muchas gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, hasta el próximo miércoles acá en Magazine, que es la revista de la televisión pública. Ya no puedo dejar de reír, le pregunto por qué y me dice vivir, es reírse de vos y de mí. Cuando tomo del brazo a Nini, suelta el aire un perfume a jazmín. Las estatuas desarman sus sueños sin fin, los payasos tocan el violín. Cuando salgo a pasear con Nini, pasa un gordo en monopatín. Soy un niño, me grita y le digo que sí, un pelado tira el peluquín. Cuando veo llegar a Nini, me parece que el mundo es capaz de entender que la vida es un sueño fugaz y la única meta es la paz y toda la ciudad es un gran carrusel que gira su compás por allá y por aquí, con gente sin edad en barcos de papel que nunca olvidarán haber visto a Nini. Nini Y la felicidad invade la razón y el ángel de Nini nos besa el corazón Bombones, caramell, chocolate y maní Apurate, vení, hoy ha vuelto Nini Bombones, caramell, chocolate y maní Apurate, vení, hoy ha vuelto Nini Nini ¿Qué tal? Tobones 1 Live Euros 12 4 4 5 7 El